hola amigos bienvenidos a otro episodio de frank handyman el día de hoy vamos a estar trabajando aquí en la propiedad de frank senior estamos haciéndole unas cajas aquí este porque quiere bueno va este a plantar vegetales varias cosas etcétera como ya estamos en primavera igualmente ya va a llegar el verano está preparándose para este a plantar y hacer este todo este proceso aquí vamos a quitar esta malla que está aquí así para que podamos poner esta caja de madera que vamos a hacer allí nuestro colega ya le está echando tierra a las otras que estaban y ahí anteriormente así que van a poder ver cómo hacemos una nada más ya con este madera que se quedó de sobra aquí como mencioné él va a quitar toda esa malla de allí y luego con el huiriro le va a quitar todo el pasto que está allí igualmente así que ahorita este va a hacer ese proceso y quitando esto todo de aquí y luego con el huiriro quitar todo este el sacate y ahorita nada más con el rastrillo va a juntar toda la basura así para que quede más este limpio allí igualmente quede un poco más plano ya igualmente ahorita como mencioné va a tirar esta basura allí y va a comenzar el proceso de agarrar la madera este que quedó de exceso esta es la madera que va a estar usando es un buen proyecto si quieren hacer este para el verano como mencioné ya que es primavera así que es un buen proyecto así para poder ver él lo va a hacer ahorita y van a ver que claro es muy simple igualmente hacer es nada más de ir haciendo las medidas y hacer todos los cortes igualmente así que ahorita van a ver cómo se esté va yendo este este proceso no 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 Gracias por ver el video Y aquí pueden ver más o menos la idea en que este tan largo va a estar aquí Así que ahorita él va a ir atornillando ya todas estas tablas Igualmente haciendo otros cortes adicionales para ir haciendo esta caja Igualmente claro le tiene que hacer esos soportes allí para que pueda conectar las tablas y ponerlas nuevas Como mencioné, como esos pedazos no son exactamente a la medida Va a tener que acoplarse y hacer unos cortes diferentes para poder ir haciendo esta caja ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí pueden ver solamente faltan estos dos pedazos aquí que le tiene que hacer para cumplir ya los lados Igualmente falta este ya en la última sección allá abajo Pero ahorita va a ser las medidas que va a necesitar hacer para hacer esos cortes Para que puedan caber allí y se pueda finalizar ya los lados de la caja ¡Gracias! 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 aquí poniéndole estos últimos tornillos ya pueden ver aquí cómo quedó este la caja ya quedó muy bien está este bueno todavía hay unas cosas pequeñas que les tienen que hacer para antes de que le vayan a poner la tierra ahorita nuestro compañero le va a poner igualmente lo que va a ser una malla debajo de la caja y esa malla este de fierro es para que no se vayan a meter las tusas allí se quieran comer lo que vayan a plantar así que pueden ver así es como la puso es nada más de levantarla y seguir poniéndola allí abajo igualmente le va a poner este otro tipo de material como pueden ver este tipo negro de material igualmente lo pone encima para que la tierra no se vaya a meter esté allí entre las entre los fierros allí igualmente igualmente le tiene que poner plástico todo alrededor así para que la tierra no no vaya a pegar en las tablas porque igualmente con la humedad y el agua usualmente se puede ir pudriendo así que es importante ir poniéndole igualmente este plástico y ya con las grapas lo va a ir agrapando una vez que acabe de poner todo alrededor esto entonces ya va a estar preparada igualmente para este ir rompeándole la tierra ya para igualmente el día de mañana vamos a tener un nuevo proyecto como este fue el único que hicimos el día de hoy aquí convencione para el día de mañana este sigan viendo el canal para que puedan ver que vamos a hacer este mañana espero que disfruten el resto el vídeo y nos vemos para mañana